Hola a todos los que me estan viendo aqui por el Facebook y por el Youtube Yo soy Félix Pero ya me estan diciendo el compa Félix Como estan el dia de hoy? Si es el dia de hoy o... Depende que horas me ven pero... No pueden mirar la noche Total! Pero si, es el dia de hoy Este... Ahorita... Ahorita vamos! Vamos para Huejucar Que ya recibí demasiados mensajes Félix ve para Huejucar Félix ve para Huejucar Y pues sabes que el Félix se va a ir para Huejucar A ver un bordo Ahorita voy pasando que viene siendo ermita de Guadalupe Aqui tenemos gente vendiendo borritos Aqui venden artesanías, venden como una silla Mira! Ahi se mira un pedacito del jardin Esa es la ermita de Guadalupe Un saludo para todos ustedes que son ahi de la ermita de Guadalupe Esta bien, bien hermoso Ya van como... Unos videos que he hecho de ahi Hasta ahorita voy pues como dije voy rumbo para... El Huejucar Este... Nunca he ido ahi Este va a ser el primer video que voy a hacer de ahi De ahi, del Huejucar Nomás que he caído muchos, muchos, muchos topes Un saludo para todas las razas de Guadalajara Ya ahorita voy a seguir mi camino si no Se oiga Se oiga Se oiga Y hasta parece que andamos allá por secateques Se oiga Que se oiga 20 minutos después Aquí ya vamos entrando a Tepetongo Que yo me acuerdo Yo tengo como Como unos 2 o 3 videos de aquí de Tepetongo Falta mucho más de videos de aquí de Tepetongo Esa carretera que gana para Guadalajara Y el Huayucar Tiene muchas subiditas y bajaditas Está bien curioso Se me hace un poquito de angustito también Cuando uno maneja para acá Además se maneja con precaución Como dije son muchas subiditas y bajaditas Era como este de camión Viene bien cargado de cartones No sé qué llevaba ahí Bajadita y luego subidita Ahí tenemos el anuncio que dice Bienvenidos a Jalisco Llego el compa Félix Eso Mira nomás Bueno pues ya me estacioné Y ahorita Déjame chequear en el mapa Como no conozco Aquí me voy derechito para Para el jardín Aquí tenemos que la florería Azucena Acá tacos y gorditas Mi ilusión Mi ilusión es de como que De rebajar más No que mi ilusión es de comer Aquí la fondita Tenemos chimichangas Enchiladas, hot dogs Desayunos Mira tienen aquí una especial que dice que dos tacos De carne, frijolitos Frijolitos Ensalada, arroz Tortilla grande Por 45 pesos No me Very, very good Aquí tenemos un noticiero Y además para la próxima que no tenga donde quedarme Cuando está aquí En Voy a quedarme aquí En el hotel Villarreal El Foncon Dice que venden tacos y pics Es una variedad de todo En esta tiendita aquí venden este Que son como cositas para los bautizos Si Muchas cosas de bautizos Y en esta tienda que tienen aquí venden Como macetas Uy mi mamá le gusta las macetas para las plantas Venden gorritos Un poquito de todo Ah Con que A ver Vámonos a explorar acá Como que me voy a poner el gorrito Porque me saca Eso tienen aquí este Señoras que venden las O sea Arrilos para como de Collar y todo eso Que le dicen el mal de ojo O sea lo que voy a hacer es que voy a explorar alrededor Y luego lo metemos aquí en medio del kiosco O sea mira para cuando están aquí Tienen tostadas Duros ¿Sabes que sí? Y aquí le ponen su salsa ¿Qué le ponen ahí? Cuero cortito ¿Cuerito? Vamos está bien Y luego aquí hacen que los ¿Cómo le dicen los dorinachos? Dorinachos Sinachos Tostadas Vamos Ándale Ándale Ah mira aquí tienen una Esta sí me gustó Gira Aquí te demuestran que cohetes venden aquí Para que te den una idea Un poquito de todo Estos son los bonitos recuerdos de cuando estaba en México Acá que puedes comprar cohetes cuando se te da la flega de la granera Aquí sí hay selección Así ya sabes los precios y todo Qué padre Y este puesto de aquí venden la fruta Hay una mueblería de aquí al lado de acá Vamos a explorar Ah está bien padre Este es como que estos cabellitos son como para niño hasta para adulto Y está dentro alrededor del kiosco Y luego lo que está bien padre del kiosco es que dira Una fuentecita de agua acá dentro Ya ves que en las fuentecitas siempre uno tira monedas Está súper fresco acá dentro Súper súper bonita Esta es la primera vez que canso mirar un kiosco de este estilo Y como no sé Como está bien Tiene su agua y todo esto se siente tan fresco acá dentro Súper súper fresco Y luego tiene como los disites alrededor Yo pienso que a la noche las prenden No les déjame subir ninguno Ay Oye A todas las edades O sea cada uno está pintado con su propio diseño Y son varios Pero como es que este parece como si fuera para uno Y luego este es como para más para niños O sea igual están grandes Ah Ya descubrí O sea que tienen su letrero Todo eso O sea Al frente del jardín tenemos la palatería y el nivelía Aquí enseguida nos dice cervecería Huejúcar Mmmmm Y luego acá de este lado dice zapatería San Felipe ¡Gracias! 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 estaba aquí sacando este medio un aroma bien bonitas o dices que tienes un que es una vela tenemos velas también o era la era de la fragancia que huele acá adentro magnífico maldito que dice toda la gente que pasa aquí siempre por el aroma entonces también está bien bonito hace que tiene un aroma bien bajita bien bien suave está perfecto pero para que se vengan acá a soportar a jackie y su shop aquí de de aquí de wejucar jalisco ahí donde tiene jackie su shop y la queda como que dice mero frente del jardín y lo que está bien bonito el estaba ya sacando unas fotos ahí que se los voy a poner en mi facebook al rato bueno pedraza este llegamos al final de vídeo aunque les gustó este no pues ya que no es que eran demasiados mensajes que recibí de aquí que por favor venir a visitar y así me encantó y otra que está hablando con la jackie me estaba diciendo que otros lugares alrededor y si ya me chequen el mapa y si están este otros lugares bien bueno yo no oído porque no sé me dice jackie que está bien bonito los lugares allá que fuera a visitar y aunque bueno este pero si gracias a este bueno pues este con papel y se va a despedir en este vídeo este muchas muchas gracias por todo el soporte que me dan ustedes todo el apoyo este pero si aquí aquí estoy feliz aquí en jalisco ahora este pero si bueno pedraza nos vemos y nos vemos en la next un saludo para todos ustedes que me apoyan bien mucho un saludo